En los últimos días, la Cámara Federal de esta capital realizó una audiencia pública en la que escuchó a varias víctimas del régimen autoritario venezolano para tratar un pedido de detención y que se le reciba declaración indagatoria ni más ni menos que al cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Hace poco, antes de las elecciones de julio, hablábamos de esta causa que se inició en la justicia federal, en Comodoro Pi, está basado en el principio de justicia universal. Allí se ha pedido que se investigue no solo a Nicolás Maduro, sino que a su mano derecha, Diosdado Cabello, que es el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, están acusados de delitos aberrantes, están acusados de secuestro, están acusados de torturas, de desapariciones, persecuciones políticas por personas distintas. Realmente se los acusa por delitos de lesa humanidad. En la audiencia no solo estuvieron víctimas del régimen venezolano, sino también estuvieron presentes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y también el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolf, que además es miembro del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia. Vamos a hablar justamente con el letrado que lleva adelante toda esta investigación, que se tramita en el juzgado federal del doctor Sebastián Ramos, también del fiscal Carlos Stornini, vamos a hablar con el doctor Tomás Farini Dugan, que hace muy poquito tiempo, algún mes atrás, hablábamos con él, porque la Corte de Venezuela, que está exiliada en Estados Unidos, en Miami, también no hizo lugar, reprobó las elecciones, la falta de transparencia de las elecciones de julio pasado. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo? Muy buenos días. Muchas gracias por llamarme, Marcelo. Gracias por atendernos como siempre, doctor. Y bueno, a ver, cuénteme, ¿cómo fue la...? ¿Usted es el que...? Porque, ojo, salió esta resolución de la Cámara Federal y automáticamente al día siguiente Nicolás Maduro pidió la detención y la captura del presidente Milley, de su hermana Milley Carina, también de la ministra de Seguridad. O sea, que usted es el culpable de todo esto. Sí, pobre Patricia vino a la audiencia a escuchar mi alegato y se llevó una hora de captura de Venezuela. Casi inmediatamente. Sí, es realmente tragicómico lo que hace Venezuela, porque no debe entender cómo funciona un país con una división de poderes, ¿no? Porque ellos, el Ejecutivo ordena a la justicia que emite una hora de captura, la emite sin siquiera explicar cuál es la causa por la que emite la hora de captura contra Milley. Pero, al margen de eso, efectivamente hubo una audiencia en la que alegué, en un recurso de apelación que presenté, precisamente porque no se ordenó la indagatoria en función de que existía prueba que todavía restaba producir en el expediente. Es decir, que faltaban los resultados de una cantidad de medidas de prueba que el juez había ordenado. La cuestión es que, en realidad, nuestro artículo 294, lo único que exige es que exista motivo bastante para sospechar que un imputado ha cometido un delito, y en el caso de las gravísimas violaciones de derechos humanos que se cometen de manera sistemática en Venezuela, basta prender con la televisión o ver alguna red social, no solamente para comprobar que existen, que se cometen, que las ejecuta el Estado, sino pasa algo que es muy interesante, que ocurre en general en todos los terrorismos de Estado, y que es que los imputados, los representantes del Estado, anticipan el mal que le van a producir a determinadas personas y después lo ejecutan. Esto pasó con la AAA, con la revista El Caudillo, ocurrió en Ruanda con la radio Machete, y ocurre en Venezuela, donde Nicolás Maduro, a través de Cadena Nacional, anticipa las ejecuciones, los secuestros que va a producir, y efectivamente los ejecuta, y lo mismo hace Diosado Cabello con su programa de radio, que se llama, no deja mucho espacio a la duda, con el mazo dando. Así que esa prueba también está incorporada en la causa, y no necesitamos ninguna otra incorporación de prueba más para tener por acreditado que existe motivo bastante para sospechar de que estos imputados han cometido estos delitos, porque además la prueba a la que se remitía el juez, era prueba que no va a llegar nunca al expediente, porque, por ejemplo, libró exhortos a Venezuela para que contesten una cantidad de información vinculada a la denuncia, que por supuesto, Venezuela está dirigida por estas personas que nunca van a contestar esa información. Así que no tenía ningún sentido esperar, y por esa razón hicimos esta apelación y esta audiencia, y espero que muy próximamente, en esta semana, la Cámara Federal resuelva. ¿Piensa que en algún momento Nicolás Maduro va a reconocer su derrota, o en enero va a retomar un nuevo mandato? No, nada hace pensar que Nicolás Maduro, que quiera reconocer su derrota, de hecho, se declaró ganador sin amostrar un solo acta, y trató de, como bien explicaste, de fundar su nuevo mandato en una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Venezuela, que está nombrado a dedo por él, sin haber cumplido los requisitos legales, habiendo otro Superior Tribunal de Justicia de Venezuela en exilio, reconocido por la OEA, y este, el que nombró Maduro, está encabezado como presidente por una persona que está imputada y estuvo presa por dos homicidios dolosos, digamos, no culposos, no hechos con autos, sino que mató a dos personas en dos momentos determinados distintos, digamos. Entonces, nada hace pensar que Maduro va a reconocer su derrota electoral, todo lo contrario. Estaba hablando con allegados a la Fiscalía del doctor José Agüelo Iturbe, y me decían que estaban horrorizados de lo que habían escuchado de algunos testigos. Sí, fue muy importante la declaración de los testigos, porque fue muy gráfica. Eso es lo que pasa en Venezuela todo el tiempo, todo el tiempo. Y la verdad que estuvo muy bien porque había testigos, es decir, cada testigo representaba alguna forma de ejecución de delitos de deshumanidad. Por ejemplo, declaró una persona que le dispararon en la cara con un gas lacrimógeno, lo dejaron gravísimamente herido, tuvo que ser operada y demás, pero explicó la forma en que se reprimen las manifestaciones. Es decir, primero va la policía con gas lacrimógeno, balas de goma, y después de eso vienen los colectivos, que son grupos paramilitares bancados por el gobierno de Venezuela, que van a matar gente, van con balas de plomo. Entonces, esa es la mecánica normal en que el gobierno de Venezuela reprime las manifestaciones asesinando gente. Después hubo personas que estuvieron presas y torturadas en el helicoide, a quienes les anticipó Nicolás Maduro a través de cadena nacional lo que les iba a pasar. Una de estas personas estuvo tres años y medio en el helicoide, siendo torturada permanentemente, vio como otro detenido se suicidaba por los tormentos insoportables que venía sufriendo, en fin. Hubo gente del Poder Judicial de Venezuela, esto fue fundamental, porque uno de los requisitos para sostener la jurisdicción universal es probar que en el país de origen no se pueden investigar los delitos que se cometen. Y esto lo probaron, declararon miembros del Superior Tribunal de Justicia de Venezuela en el exilio, donde explicaron que el Poder Judicial está totalmente secuestrado por el régimen, que no hay ninguna posibilidad de investigar ningún delito, y hubo un fiscal que declaró que era el que tenía injerencia sobre los delitos que se cometen en las manifestaciones, que explicó que él trató de investigar estos delitos perpetrados del gobierno, y que terminó siendo secuestrado y torturado por eso, y tuvo que escaparse de Venezuela. Es decir, que no hay ninguna posibilidad de investigar delitos de deshumanidad en Venezuela. Esto era muy importante. Doctor, y usted me dice que las expectativas están puestas en esta semana, que comienza y que va a resolver la Cámara Federal. Ahora le pregunto, ¿es optimista? Porque justamente con lo que explicaba recién el tema de la jurisdicción, es como que la Argentina analice delitos que se cometen en Venezuela, por lo menos hace ruido. Sí, es el principio universal que surge en nuestra Constitución, que es una excepción absoluta, el principio de territorialidad, que es el que ordena la forma en que la justicia, en que la ley penal aplica en nuestro territorio, pero está previsto en la Constitución, y en este caso en particular, como excepción absoluta, se ha abierto. Ya está la jurisdicción argentina habilitada para investigarlo. Y, mire, la verdad es que está muy probado. La verdad que hace dos años que se viene trabajando en esto y está absolutamente acreditado. La verdad es que no solamente por los informes de la ONU, de Human Rights, de los testigos que llevamos, sino particularmente también porque cada uno de estos testigos tiene, por ejemplo, el carácter reflejado en la Argentina, y en esos legajos hay información valiosísima para la causa, porque incluso se cuenta con información emitida por el SEBIN, donde se explica cómo se homologa cualquier actividad política o acto de terrorismo, y por qué se manda a neutralizar a las personas que integran estos grupos. Es decir, neutralizar en Venezuela tiene una connotación muy particular, digamos, ¿no? Ahora, esto ya está aprobado, y la verdad es que la Fiscalía nos ha apoyado, ha trabajado muy bien, tanto el fiscal Estornelli como Abueli Turde han apoyado el recurso y han solicitado lo mismo que nosotros. Es decir, han apoyado que se ordene la indagatoria de la captura internacional, de Nicolás Maduro, de Sábado Cabello, y de todas las cabezas de cada uno de los organismos de seguridad de Venezuela que participan en estos tormentos y homicidios. Así que la verdad que sí, soy optimista. Yo creo que esto está acreditado y que debería... Creo que la Cámara... Creo que la justicia argentina está frente a una oportunidad histórica que es la de ponerse realmente al frente de los derechos humanos y señalarle al mundo que lo que ocurre en Venezuela no es ni más ni menos que terrorismo de Estado cometido por una dictadura cívico-militar. Esto es muy importante. Doctor Tomás Farini Dugan, gracias como siempre. Le mando un abrazo grande, que tenga un buen domingo y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias por haberme llamado. Un abrazo grande. Gracias.